Y la que viene es una gran iniciativa porque durante tres meses la consultora Estudio Cero desarrolló un diagnóstico con enfoque patrimonial en la Caleta Tumbes esto con el objeto de obtener una visión real de los orígenes, las características, costumbres y relatos de sus habitantes El resultado de este estudio originó la edición del libro Caleta Tumbes, Historia y Patrimonio una primera aproximación a los valores patrimoniales de esta localidad que según su autor, el arquitecto Carlos Inostroza, dan cuenta de que Tumbes existe antes de la colonia y por ende de la llegada de Pedro de Valdivia en 1550, otorgándole el valor de un asentamiento único en su tipo El tratamiento de la obra se realizó en la Escuela Península de Tumbes Bien, y con esta gran iniciativa que realza el valor histórico de la Península de Tumbes